Y para empezar, quería que hagamos un minuto de silencio para todas estas personas que han perdido la vida, las compañeras y los compañeros de la tierra en las agresiones, guerras, conflictos en Palestina, Ucrania, Congo, Sudán, Echopia y todos los territorios que todavía no sabemos lo que está pasando. Estoy hablando, pero tengo compañeros de mi equipo que han perdido tíos, tías, por la mañana así te levantas y te dicen que tu pueblo le han quemado por los terroristas porque hay agresión del país vecino y bueno, es lo que estamos viviendo. Pero sí he aprovechado de esta ocasión que habla de qué significa una ciudad antiracista, es porque hay un vínculo entre lo que está pasando en estas guerras, estos conflictos y también de lo que ha dicho la compañera aquí de Deus Refuge sobre la migración. Y yo he trabajado un poco estos dos días para intentar explicar a la sala, al espacio, cuál es el vínculo de lo que estamos viviendo hoy en día. En República Democrática del Congo, hoy en día tenemos a más de 6 millones de personas que han muerto desde 1993 hasta 2024. Hay un informe del Consejo de Nación Unidas que se llama Rapport Mapping, que explica quiénes son los autores de estos crímenes, cuándo han pasado esto, dónde han pasado esto. Y este informe explica sólo de 1993 hasta 2000, sólo 10 años. Pero lo que estamos viviendo ya hace tres décadas, así que son 30 años, pero en 10 años hay más de 6 millones de personas que se han ido. Imagínate los 20 años que quedan, que faltan. Hoy en día tenemos en la parte este del Congo donde sale el cobalt, el coltán para la nueva tecnología. Ahí tenemos a más de 120 grupos armados que vienen por la mañana, violan a un bebé de dos meses, que vienen por la mañana, que vienen por la mañana, que vienen por la mañana, bombardean una escuela de niños menores de edad. Y vienen por la mañana, violan a tu tía, a tu mamá, piden a tu papá violar a su hija y rompen este vínculo de las familias. Hoy en día tenemos, por ejemplo, a un vecino que es el Ruanda, en la parte este del Congo, que hay pruebas y pruebas, un montón de pruebas que demuestran que Ruanda está apoyando a los rebeldes y terroristas que entran en el Congo. Pero al mismo momento, este Ruanda nunca ha sido sancionado por la comunidad internacional, por la Unión Europea, tampoco por la Unión Africana. Y después de varios años de búsquedas, de pruebas, estamos viendo ya claramente el vínculo que hay entre lo que está pasando y lo que llamamos las comunidades, la comunidad internacional, estas organizaciones de los políticos de nivel, de alto nivel, lo que hay. Y hoy, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, mientras que estamos hablando aquí, hay un doctor que se llama Denise Mukwege, que se dedica a su trabajo, desde 1996, a reparar, operar las mujeres violadas, porque hay algunas que no pueden ni caminar. ¿Por qué? Porque le han encarcelado por un grupo de rebeldes. Le violan más de 10 veces al día, hasta que se cansen y le tiran ahí en el bosque, le tiran ahí en el río, que pase lo que pase. Y esto la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no conoce estas historias. Y cuál es el trabajo que yo estoy haciendo como un actor sociopolítico de mi país, es que donde estoy viviendo, que la gente sepa lo que está pasando en otros sitios del mundo. Y estas historias son historias que nos permiten de ver un poco cómo apoyar a los demás, cómo luchar. Por ejemplo, si por la mañana la Reus Refugee se levanta y viene un congoleño ahí, que sepan que no, este viene de un país donde pasa tal historia. Que este no ha venido solo aquí porque quería ir o salir de África y venir a Europa. Es que las consecuencias de estas guerras que estamos aceptando son un aumento de migración. Las consecuencias de esto que estamos aceptando es tener un aumento de población desfavorable. Porque yo, por ejemplo, no me faltaba a comer, a beber o la casa. Vengo de una familia que si dices el nombre en mi país, directamente le van a reconocer. Pero cuando vengo aquí en Europa, me falta papel, me falta trabajo, tengo que ir a pedir comida en caritas, tengo que buscar dónde dormir. Si entras aquí eres ocupa, si entras allá te echan porque no tienes nómina, no tienes nada. Mientras que en mi país tengo todo. Pero ¿por qué no estoy en mi país? Porque en mi país estoy amenazado. Porque en mi país no tengo la seguridad que seguiré vivo mañana. ¿Sabéis? ¿Y qué pasa con el racismo? Es que la definición del racismo es una discriminación, es una hostilidad violenta hacia un grupo de humanos. Eso es el racismo. Pero en otra parte hay una palabra que es sinónimo, que parece al racismo, que es el genocidio. El genocidio es aceptar voluntariamente de eliminar a un grupo de humanos. Así que cuando estudiamos el racismo y estudiamos el genocidio, son amigos. El que mata en Congo para eliminar a los congoleños y robar a sus riquezas, de una forma u otra, indirectamente o directamente, es una persona racista. Porque quiere que su raza, quiere que su cultura, su tribut, sea superior o que se quede vivo. Y los demás no, como si los demás no merecen el derecho de estar vivo. ¿Y qué pasa? Detrás de esto hay multinacionales que se aprovechan. Nos sentamos aquí, nos dicen, vale, hay iPhone 15, 16, hay 17, 18, hasta que llegan donde quieren llegar. Pero para llegar a esto hay niños que están explotados. Para llegar a esto hay pueblos que se han quemado. Hay mujeres que le han violado. Y nosotros como sociedad, ¿qué tenemos que hacer cuando no tenemos armas? No tenemos poder. Algún día me gustaría, estoy luchando para que algún día esté en el poder de mi país, porque soy un político. Pero, ¿qué podemos hacer? Levantar la voz. Levantar la voz, organizarse como estamos haciendo ahora mismo, para que entendemos, porque falta esta educación, que los niños sepan qué significa el racismo, por qué no aceptar el racismo, cuáles son las acciones que puedes hacer que implica que en esta sociedad nazca el racismo. Porque hay unos que son racistas inconscientemente. Están haciendo algunas cosas, pero sin saber que esto afecta a la otra cultura, esto afecta a la otra raza. Inconscientemente nace el racismo. Y yo estos días tengo un proyecto personal que se llama Ojo hacia Congo. ¿Qué estoy haciendo? Tocando las puertas de muchas entidades de Tarragona. ¿Para qué? Para que me den espacio con esto, explicar solo que tenemos a Palestina. Sí, tenemos a Echopia, tenemos a Sudán, tenemos a Siria, tenemos a Tartal país, pero hay también Congo que hace más de 30 años. En otra parte del racismo es, muere una persona en Ucrania, en la tele France 24, en CNN, en muchos medios ya habla, que Rusia está matando, agresión de Rusia a tal sitio y todo. ¿Mueren 6 millones de personas en Congo? No lo sabemos. En la liga no ponen la bandera de Congo. En la liga no ponen la bandera de Palestina. ¿Mueren en Congo? Dicen, no, hay que negociar con los rebeldes. ¿Mueren en Ucrania? Se levanta Macron, dice que vamos a mandar a los militares. Vamos a mandar armas. ¿Mueren en Palestina? No, vamos a mandar comida. ¿Ataca Gaza? ¿Ataca Israel? No, vamos a apoyar. Que están recamando sus tierras. Esto, nosotros como ciudadanos, tenemos que aprender de esto. Explicarlo a los demás, a los niños, a la futura generación, para que no tengamos dos tipos de medios, dos tipos de la manera de ver, porque aquí hay un blanco y allá hay un negro. No, tenemos que ver primero el base. El base es que somos humanos. La base es que tenemos sangre del mismo color. Nadie puede cortarse aquí y vemos que su sangre es verde. Nadie puede levantarse y dice que no. El mío, mi sangre, mi sangre es azul. No, nadie. Pero ¿por qué tenemos esta diferencia? Esto es el racismo a nivel internacional. No lo estamos viendo, pero es el racismo. Un americano no va a aceptar que le maten, maten a un americano así. De manera que tú te levantas, dices que yo soy México o Cuba, voy a atacar a América. América se va a defender. Pero cuando hay otros países que atacan a donde América le da igual, donde hay, por ejemplo, solo intereses económicos, aceptan que matan a la gente. Ahí no hay derechos humanos. Y nosotros estamos haciendo este trabajo de explicar para que la gente sepan. Y también he visto que aquí en España hay muchas personas que no conocen el Congo, porque yo soy de los que luchan en las administraciones. Voy a contar una pequeñita historia. En 2020, mientras que había COVID, yo estaba buscando cómo hacer los trámites para que vengan mis hermanas a estudiar aquí, que están aquí en las dos. Yo estaba ya aquí en 2018 para estudiar. Y voy en las administraciones, me impiden entrar. Digo, ¿por qué? ¿Por qué te falta cita? Vale. Vuelvo, busco cita, vengo, y me dicen que no, no, no puedes entrar, no tienes derecho a entrar aquí. Digo, ¿pero por qué no tengo derecho? Estoy aquí, como todos los demás, haciendo trámites, homologar los papeles y todo. Y también pedir un permiso, un documento, porque como la ley dice que tienen que estar aquí para homologar sus documentos y no están aquí, creo que sí o sí hay un documento que permita a los extrañejos de inscribirse, matricularse, y cuando vengan, cuando tendrán el visado, pues se presentan aquí para homologarse. La señora que estaba ahí como secretaria, sí o sí, ella no quería que yo entre. ¿Y qué hice? Pues entro de fuerza, he ido directamente dentro en la segunda planta donde había, creo, los directores o no sé qué. Y la señora empezaba a gritar, que sal de aquí o llamo a la policía o los vigiles y todo. Digo, no, estoy esperando a un señor que he visto ahí dentro, que está hablando por teléfono. Sale el señor, le digo, aquí en el enseñamiento de Tarragona no tenéis ningún documento que permite a los extrañejos de inscribirse antes de llegar aquí. Es ahí que el señor me dice que sí hay y pregunta de manera sencilla a la secretaria, pues dale X documento. Y de una forma u otra entendí que aquí había una parte del racismo. ¿Por qué me va a impedir este documento mientras que existe? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Y luego cuando salgo por la calle, voy a las oficinas, me preguntan, ¿de dónde eres? Digo, soy del Congo. Ah, vale, apuntan ahí Congo. Hasta un día en Western Union me han puesto de nacionalidad de Congo, pero el Congo que ponían ahí era el otro Congo de otra parte. Es que me cambiaron la nacionalidad. Y hay un Roland también que ya ha llegado en Western que tiene, el señor tiene el mismo nombre que yo, pero no es de mi Congo. Él es abogado. Yo soy estudiante. Tengo el nombre Roland. Y las otras veces que he ido ahí me dieron los documentos del señor. Mientras que yo soy estudiante, no soy de este Congo. Entendí también que hay falta de información, ¿no? Y de ahí empecé, pues, a encontrar asociaciones, organizaciones para presentar también mi país, para que la gente sepa. Y es ahí donde acepto esta idea de Anne-Marie de la solidaridad transformativa, ¿no? Tenemos que ser solidarios para saber lo que pasa, que tenemos que hacer para transformar esta sociedad. Porque de una forma u otra estamos regresando. Y cuando estamos regresando, pues el racismo siempre tiene espacio. Porque ellos están listos. Son conscientes de lo que están haciendo. Los racistas son conscientes. Pero hay una parte de los racistas inconscientes que ellos solo aplican gestos del racismo, pero sin saber que están ya en el racismo. Pero hay otros que ya han puesto el sistema como un bloque que no vamos a hacer nada porque ellos son negros, que no vamos a hacer nada porque ellos son migrantes, que no vamos a hacer nada porque ellos X y Vega Z. Y es por estas razones o estos motivos que he querido hablar de lo que está pasando en Congo y explicar a la gente que nosotros en Congo después de 30 años no hablan de nosotros, no hablan de nuestros más de 6 millones de muertes como hablan de esta agresión de Rusia a Ucrania que empezó hace algunos años aquí. Mientras que hay problemas donde mueren mucha gente y ¿por qué? Porque quieren matar a los congoleños de la parte este, quitarles la tierra, quitarles las riquezas porque detrás de esta guerra hay una guerra también de la tecnología. Detrás de esta guerra porque la República Democrática del Congo tiene una reserva increíble de coltán, de colbalts, de oro y las grandes empresas multinacionales aprovechan de esto y ellos como son capitalistas cuando quieren aprovechar pues le da igual de que sea humanos o no, Congo o no, si quieren matar y acabar con la población pues acabarán. Y como le decía, como no tenemos armas, no tenemos poder de momento, nuestro poder es organizarse en estos tipos de eventos, de actividades porque no sabemos, puede ser que mañana ahí en Naciones Unidas o puede ser que mañana había un alumno aquí que estaba escuchando, entendiendo y quiere hacer algo, quiere dar la mano porque que haya cambio, no sabemos. Yo mismo estoy, estoy aquí pero en mi Instagram, en mi Facebook siempre pongo mis informaciones. Yo estoy aquí pero mando lo poco que gano aquí en mi país para que la gente sepan cómo estamos luchando, por qué estamos luchando y qué queremos hacer mañana. Tengo a un amigo que acaba de salir del cárcel ayer porque es un luchador también como yo y así es la lucha. Tenemos que pasar la información que la gente lo sepa. más voces tenemos pues más garantía de llegar al objetivo. Y gracias a vosotros para escucharnos. Gracias. Gracias.